Música ¿Qué tal amigos desde Espacio Happy Team? Nos encontramos una vez más en el set de Un Nuevo Día con un colega, animador, presentador, cantante, de todo un poco desde Maracaibo para el mundo, Daniel Zarco Muchísimas gracias Kelvin, bueno, contento de saludar a toda la gente de Happy Team como siempre sabes mi casa, me he atendido muy bien cada vez que estoy en esas giras de promoción y siempre haciéndole cubrimiento a cada uno de los proyectos en los cuales participo Como decimos en República Dominicana, de Dominicana para el mundo ¿Tú alguna vez te habías visualizado de esa manera? Porque has estado en varios lugares, no quizás por etapas sino al mismo tiempo podríamos decir Bueno, sabes que nunca ni siquiera en mi sueño más generoso y positivo, nunca pensé que el trabajo que yo hago iba a llegar a tantos países, a tantos hogares Lo cierto es que yo trato de no prestarle mucha atención a eso no estar haciendo una especie de contabilidad a los sitios que uno llega a los países que uno hace porque creo que se podría convertir en una especie de arma de doble filo prefiero estar tranquilo, pensar que estamos haciendo un trabajo que tanto aquí como en República Dominicana disfrutamos y seguir adelante tratando de hacerlo lo mejor posible Fíjate que te estamos dando la bienvenida y para mí es un placer darte la bienvenida no solamente a ti sino a toda República Dominicana pues a un nuevo día, a esta nueva etapa del proyecto que tanto han apoyado y que estoy completamente seguro que en esta nueva etapa también están apoyando ¿Y qué te motivó luego de tener esa fama en veneción de Venezuela estar también en Ecuador y aquí ahora en los Estados Unidos ir a poner un programa en República Dominicana? Bueno, República Dominicana fue primero que los Estados Unidos y creo que Estados Unidos y todo lo que me ha pasado tiene que ver mucho con cada uno de los pasos que doy y particularmente República Dominicana es un sitio muy importante para mí de hecho, para nadie es un secreto que yo he ido como transfiriendo casi todas mis cosas, mis operaciones, mis asuntos mi vida a República Dominicana aunque paso un poco más de tiempo acá en los Estados Unidos República Dominicana históricamente para mí ha sido muy pero muy generosa ha sido un sitio que me ha dado la oportunidad de trabajar que se ha convertido en mi refugio y que se ha convertido en mi hogar entonces para mí es muy satisfactorio poder decir hoy en día pues que comparto mi vida entre un montón de países y República Dominicana ¿Y a qué se aferra Daniel Sarcos? Ya que me dijiste tres matrimonios, tres divorcios, demanda ¿Qué se aferra Daniel Sarcos para poder vencer cada una de esas batallas que te llevan? Bueno, yo creo que la formación que me dieron en mi casa es importantísima amén de que hay una constante en mi vida y esa constante en mi vida ha sido mi carrera y mi carrera ha servido como de puerto en muchas oportunidades aparte de eso pues hay algo a lo cual yo siempre me he aferrado que es al humor Yo creo que a través del humor yo he sabido sobrepasar, sobrellevar los momentos más difíciles de mi vida creo que eso me ha salvado de muchas oportunidades Y has llevado también la historia quizás de tus divorcios a esta obra Claro, con humor ¿De negociarme yo? Con humor, porque es que cuando tú agarras las cosas malas que te han pasado en la vida los chismes y los conviertes en un chiste le quitas esa fuerza negativa que es la que te perturba entonces al convertirlo todo en un chiste aprendes a reírte de ti y aprendes a entender un poco más la vida O sea, que la fama de Don Juan también tú la tienes como un chiste Fíjate que eso es una cosa que no sé de dónde nació yo creo que he sido víctima de las circunstancias ¿Dónde tú? He sido víctima de las circunstancias Mira, yo vengo de una ciudad que se llama Maracaibo donde somos muy efusivos somos muy cariñosos, ¿sabes? Abrazamos a la gente demostramos lo que sentimos entonces yo creo que me han visto en algunas actitudes efusivas con otras personas y de ahí ha nacido esto pero... ¿Estás igual que los dominicanos? Por eso es que yo me siento en dominicana como en mi casa entonces la verdad es que yo soy un hombre que lleva ya 10 años felizmente casado claro, llevo 10 años y cuentan mis tres matrimonios ¿no? 7 en uno 2 en uno y uno en otro son 7 años casados o sea que repartido en varias relaciones pero además que soy un tipo enamorado de la familia enamorado del matrimonio a mí lo que no me gusta es el divorcio pero el matrimonio sí me gusta no me perdonarían si no te hago esta pregunta Alessandra Villavegas ¿Alessandra Villavegas? Villavegas Sí, extraordinaria profesional muy linda, ¿verdad? mi compañera sí, mi compañera de trabajo aquí en Un Nuevo Día Solo eso ¿Ah? Solo eso ¿No te escucho, perdón? Solo eso ¿Ah? Ok, verdad que van a hacer van a hacer una interrupción de aquí No, no, mira si yo he aprendido algo que son muy pocas cosas las que he aprendido la verdad pero si yo he aprendido algo en estos años que tengo expuesto en los medios es que mientras yo menos hable de cualquier cosa que me rodea y particularmente de mi vida sentimental es un poquito más fácil de manejar si ya es difícil estar ennoviado empatado, arrejuntado casado con quien sea y nadie sabe no te conoce nadie sino tus vecinos y sin embargo tu vecino le lleva el chisme a todo el mundo ¿Cómo será de difícil cuando te dedicas a lo que yo hago? entonces yo creo que también todo es parte de la leyenda ¿A dónde se proyecta Daniel Sartos? ¿Dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite que tú ves? Bueno, la verdad es que el límite no tengo yo no pienso las cosas con un límite si me voy trazando metas y si me voy poniendo metas lo suficientemente lo suficientemente realistas y lo suficientemente conservadoras como para que no se me conviertan en una frustración ¿sabes? entonces yo creo que voy paso a paso voy cumpliendo voy mostrando otras caras de mi profesión porque le tengo mucho miedo a la bidimensionalidad de la televisión en la televisión nada más que tenemos ancho y alto y ya y la gente yo temo mucho a terminar convirtiendo en una especie de retrato en la casa de las personas entonces por eso siempre tú me ves experimentando con el teatro con una obra con los Jansons 5 cantando en fin este para que la para mostrar otras otras caras del cubo eso como lo bueno nosotros los dominicanos lo que no nos funciona en algo lo sacamos de otro lado es que todos los latinos creo que nos parecemos muchísimo particularmente los venezolanos los dominicanos tenemos muchas cosas en común así es bueno Daniel te damos muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí en un nuevo día y poder conversar un poco más contigo hablar de todo un poco yo sé que tu agenda es un poco apretada y para la República Dominicana aquí se habla español nosotros de verdad te auguramos muchos éxitos y recordarte que la puerta de Happy Team y de toda República Dominicana es tu casa como ya lo sabes muchísimas gracias a Vivian muchísimas gracias a Miguelito gracias a Luli que ya son parte de la familia de aquí se habla español gracias a todos y un abrazo inmenso para todo el equipo de Happy Team gracias por venir aquí a la casa de un nuevo día en Telemundo gracias a ti señores nuestro fue Daniel Sartos nosotros nos quedamos por aquí viendo todo lo que se hace detrás de cámara en un nuevo día ustedes sigan allá en Happy Team S.O.H.A.B.